Llegará usted, todos los lunes, desde las 6 de la tarde, dos generaciones, por PangeaFM.com, la radio del futuro que se escucha hoy. Tengamos una conversación amena, con la confianza que existe entre tú y yo. Los lunes, a partir de las 8 de la noche, les invito a compartir mi espacio. Aquí, con Eduardo Serrano, historias, comentarios, curiosidades, anécdotas e invitados especiales. Recuerden, los espero los lunes, a las 8 de la noche, aquí, en PangeaFM. Aquí, con Eduardo Serrano, con la calidez que lo caracteriza. Amigos, a esta hora, 4 con 24 minutos, una recomendación rápida, pero importante. Humboldt International University, un número telefónico, y su futuro podrá tener, de repente, un color distinto al que podría tener ahora. Haga el contacto con gente que le va a ayudar a salir adelante, porque los estudios, tanto terminarlos en la universidad, como las maestrías y doctorados son muy importantes, y puedo hacerlo así, tipo Pangea, online, en cualquier parte del mundo. 7, anote el número, por favor, 305-448-7454, o entre a nuestra página web, hiuniversity.com. Humboldt International University, y naveguemos juntos hacia el futuro. A nuestra fiesta aniversario, tú estás invitado. El próximo 1º de Diciembre, prepárate para celebrar los 5 años de Pangea FM a nivel de Champions. Pangea Fest. ¡Es ahí! Pangea Fest. 1º de Diciembre. Una programación incomparable. Somos PangeaFM.com. Amigos de Pangea, les habla Eduardo Serrano. Quiero invitarles a que sigan en sintonía de PangeaFM.com. Pangea FM. Pangea FM. Y desde este momento, Noticiero Pangea presenta... Pangea sin mordaza. No puede ser lo que nos está pasando. El pueblo se está rechando, pues no tiene que comer. Son 15 años de mentiras, abusando del poder. Ustedes ya no se salvan, el pueblo los va a joder. Mentiras, amigos, 4.26 minutos. Aquí estamos con nuestro invitado dedicado a lunes y jueves. El vicealmirante Mario Iván Carratú Molina. Feliz inicio de semana, vicealmirante. ¿Cómo está? Gracias, Edgar. Muy amable por la invitación nuevamente. Un saludo a los oyentes. Un fin de semana de expectativas. Por dos razones. La primera, la elección en Brasil. Hecho por... Dio al traste con la presencia del Foro Sao Paulo en Brasil. Y los gobiernos consecutivos de... De Lula da Silva, fundador del Foro Sao Paulo. Y Dilma Rousseff, fundadora original del Foro Sao Paulo. Junto con muchos venezolanos. Y con Alí Rodríguez Araque, el político venezolano de izquierda radical, asesino, guerrillero, que cronológicamente falleció en Cuba, pero que deja también un vacío político importante a ese foro que ha mantenido en vilo y en jaque a la comunidad política latinoamericana y a la población en general. O sea que este fin de semana fue duro para la gente del Foro Sao Paulo. Sí, fue duro en el sentido político y de acuerdo que pierde uno de sus principales exponentes de esa política nociva, tóxica, de ese grupo político liderizado de hace mucho tiempo por Fidel Castro, que aún muerto, sigue gobernando en la región. O por lo menos sus orientaciones políticas de control y su misión social siguen vigentes en algunos países de la región, especialmente Centroamérica, Venezuela, Colombia, en cierta manera, y algunos otros países, Bolivia y Argentina. Sí, Brasil también. Brasil tiene una poderosa población de izquierda o radical. El 43% creo que fue la elección donde perdió el candidato de opositor y esa es una fuerza importante, movilizable, que puede producir eventos importantes o negativos en la región, en Brasil primero y después en la región. Y lo otro es las expectativas que siguen rondando en el ambiente político nacional sobre la intervención norteamericana, sobre la ayuda humanitaria, sobre los partidos que están agrupados en el Frente Amplio, la exponente de Yo soy Venezuela sola en el territorio, María Corina Machado, agredida y perseguida brutalmente por el gobierno, y algunas personas de esos grupos políticos en el extranjero, Borges en Bogotá, Ledesma brincando de un lado a otro, no sé dónde puede estar ahorita, estuvo en Miami, en Puerto Rico, estuvo en Washington, regresó a España o no sabemos dónde está. Y el embajador Diego Arias que creo que está en España dando unas conferencias o está en Nueva York en este momento. Lo cierto es que nosotros los ciudadanos, todos, los que estamos aquí y los que están allí en Venezuela, estamos a la expectativa y no logramos estructurar nuestra posición como personas que queremos rechazar o ayudar a salir de este problema que tiene Venezuela. Entonces, este fin de semana fue un espacio de tiempo de 72 horas que fueron movidas en opiniones encontradas, mentiras, chismes, chismes políticos me refiero, no de las personas en general o en particular. Pero bueno, estamos en eso y hay que poner el cascabel al gato, como decían en mi época de estudiante de primaria en los colegios de Caracas y todavía no hemos logrado ni siquiera tener el cascabel en la mano. O sea, estamos buscándolo para que nos oriente y eso es un defecto grave y es un factor negativo para nosotros los venezolanos, aunque yo tengo una expectativa positiva, no me refiero a esperanzado, pero sí positiva porque ninguna sociedad política puede aguantar tanto y por largo tiempo. Eso vendrá en algún momento determinado, una expresión popular violenta, un desbordamiento de las Fuerzas Armadas en sentido de rechazo al gobierno o no acatar obras al gobierno y ahí se define la situación y nosotros todavía no tenemos el equipo que podría encabezar una transición hacia la democracia cuando pueda ser. Es cierto lo que usted dice, vicealmirante, y más en Venezuela, un país que no está acostumbrado a pasar el trabajo que están pasando ahora, porque hay países donde tienen muchos años con este tipo de forma de vida, pero en Venezuela no estamos acostumbrados a eso, a estar hurgando la basura, a estar, etcétera, sin medicina, sin comida, etcétera. Nosotros no éramos así, éramos un país privilegiado, con todas las fallas que tenía la democracia. Lo digo con mucha franqueza porque en mis actividades militares como oficial de la Armada y después trabajando con el presidente Carlos Andrés Pérez, fallecido, recorrí todo el continente, todo el continente, desde Canadá hasta el sur, excepto, me faltó el Uruguay, y ahí no llegué, no llegamos a ir al Uruguay. No fue él y yo no fui. Y en todos esos países yo vi miseria, vi pobreza, vi grandes limitaciones estructurales de la ciudad, de las avenidas, los servicios, agua, salud, la basura, la recolección de la basura, que es determinante en un país para la salubridad y la salud de los pobladores. En todas partes, en Haití, las cañerías abiertas en las calles, las personas lavaban los utensilios de comida en las cañerías de las grandes avenidas, en Ecuador igualmente, Perú, no es que sean unos degredos de países, sino que nosotros teníamos un margen positivo de crecimiento derivado de la factura petrolera, de la administración de los gobiernos de la democracia y del crecimiento natural de Venezuela, que es un país pequeño, para aquel entonces, en el año 92, éramos menos de 14 millones de habitantes. Y ahora somos aparentemente, porque yo no lo creo, esa cifra, 22, 23 millones de habitantes, algunos dicen que 30. Hablaron 28, 29, hace un tiempo, pero ya han salido... Eso hay que hacer un conteo físico de las personas, porque hay muchos invasores, muchos metidos en el territorio, no son venezolanos, y nosotros tenemos que purificar la data, no solamente electoral, sino la data nacional, porque ese realmente es el factor más importante que tiene un gobierno para planificar obras y para edificar estructuras educativas, universidades, autopistas, carreteras, hospitales, dispensarios, iglesias inclusive, para atender a toda una población. Y estamos, en estos momentos estamos, caímos en el barranco, caímos en lo peor, en lo más nefasto que nos puede haber ocurrido, comiendo basura. Y ayer me llegó una información de Caracas, que la violencia se ha entronizado en varios sectores de la población, no solamente en las clases socialmente más bajas, sino en la parte de los condominios, en la parte de las reuniones sociales, en las urbanizaciones, en las cofradías, en los grupos de interés que se han ido formando para enfrentar al gobierno, a una doctora, una persona del oficialismo, en una reunión de condominio, que estaban reclamando el uso de los fondos y la pulcritud de los fondos del manejo de ese condominio, la profesora, la doctora, fue agredida con un cuchillo y le cortaron la cara, le cortaron casi el cuello, por suerte no le cortan la vena yugular, o la vena que alimenta el cerebro y hubiese fallecido esa doctora ahí. Pero la violencia está escalando, y está escalando porque hay hambre, porque los problemas no son resueltos, porque cada quien quiere hacer lo que quiere, porque no hay respeto del vecino, del ciudadano, ni el amigo, ni el conocido. Pero, en suma, lo que es un estado de anarquía peligroso. Total, total. Y eso puede debordarse. Total, el estado de anarquía en Venezuela, esa es la palabra, anarquía. Ahora, 4 con 36 minutos, la presidente, vicealmirante, la presidente de Alde Group, se llama Dita Charanzova, instó a la Unión Europea a unirse a la petición de los países que solicitan a la Corte Penal Internacional abrir una investigación sobre crímenes de lesa humanidad contra Nicolás Maduro. ¿Supo de esa noticia? Sí, sí, la leí con mucho cuidado. Es el sentimiento creciente y mayoritario que hay en todos los gobiernos, en todos los países, frente a la dramática situación que vive Venezuela. Pero, al mismo tiempo, yo me pregunto, y aquí no es que cuestione lo que esta doctora está haciendo, ni mucho menos, todos los países del mundo, especialmente los occidentes, pero todos los países del mundo, están asociados a la Organización de Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tiene, Cruz Roa Internacional, tiene ANUR para el manejo de las migraciones, tiene el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para los conflictos bélicos y las propuestas de paz, intervenciones de paz en cualquier país del mundo, tiene la Corte Penal Internacional, que también depende de las Naciones Unidas, y resulta que estos países, estos países, deberían reflejar ese reclamo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es el organismo adecuado y autorizado para tomar medidas cuando ocurren las violaciones como las que están aconteciendo en Venezuela. Pero entonces van a la Corte, la Corte es un paso intermedio, un paso final, desde el punto de vista legal, pero eso funciona después que esos gobernantes son desplazados al poder, o de una manera u otra son detenidos en el extranjero, llevados a la Corte, juzgados, etcétera, etcétera. Se hicieron los israelitas cuando capturaron a todos los responsables del genocidio hebreo en la Segunda Guerra Mundial, lo fueron capturando en varias partes del país, lo llevaron a juicio y algunos fueron llevados a las Naciones Unidas, al Tribunal de Nuremberg. Después de 62 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial en Europa, lo llevaron al Tribunal de Nuremberg y, si mal no recuerdo la cifra, fueron siete personas juzgadas, de los cuales cuatro fueron ejecutados, dos a cadena perpetua y un quinto, un japonés, creo que fue fusilado por orden del alto tribunal de Nuremberg. Yo no estoy comparando lo que ocurre en Venezuela con lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, pero estos forajidos que están gobernando el país tienen miles y miles de muertos y es un estado fallido, un estado forajido, hay un vacío de poder, no es porque lo haya dicho yo o cualquier persona, es que la Asamblea Nacional decretó vacío de poder hace como un año, el Tribunal Supremo sentenció en contra del presidente por corrupción, suficiente para que sea sacado del poder y no opera, no funciona. Entonces necesitamos una fuerza coercitiva o una combinación de ciudadanía con militares que unidos todos puedan presionar desde todos los niveles sociales, universidades, colegios, calles, en todas partes, presionar para que esta gente salga del poder. Pero el miedo, la falta de unión, porque no hay unión, los intereses partidistas y la ausencia de liderazgo político no permiten que la sociedad busque su camino y se oriente a buscar su libertad y a buscar zafarse de estos bandidos. Nos queda, nos queda. Los militares si se deciden que están destruidos, los venezolanos allá en el territorio si se unen porque afuera, afuera damos la idea de que estamos luchando por el país, pero no estamos unidos en esa lucha. Afuera también hay grupitos, los grupitos de la Mesa de la Unidad, los grupitos del Partido Voluntad Popular, los grupitos del Partido Primero de Justicia, los grupitos de Un Nuevo Tiempo, los grupitos de Alianza Bravo Pueblo, los de Copey, los de Adel, los del MAS, los del proyecto avanzada progresista. Entonces resulta que estamos atomizados y no se logra la integración social para poder salir presionando y que se vea en el mundo, ya se sabe que un gobierno que deja asesinos, genocida, mató 140 personas, mató a Oscar Pérez, encarceló y mató al compañero del Capitán Gaguaripano, mató a un concejal. ¿Cuántos más vamos a empezar? ¿Cuántas personas se han suicidado? En estos fines de semana también me enteré de un famoso médico, un reconocido y bien equipado profesional de la medicina cirujano que se suicidó en un edificio de una familia amiga mía. Una enfermera se lanzó del piso número 10 porque están obstinados de ver cómo se mueran las personas, cómo gritan por comida y por salud en los hospitales y estos médicos o servidores públicos no están en la capacidad para mitigar esas dolencias del alma y del hambre, porque no solamente son las enfermedades. Después de eso el problema de salubridad que no existe en el país, cucarachas, ratas, animales, niños comiendo basura, personas comiendo comida incompuesta. O sea, el caos total, una sociedad que está destruida y no se logra articular porque no hay un líder que ordene y que oriente. Fíjense lo que ocurrió en Brasil. Un señor que era un diputado de segunda línea, no sé de qué estado es el bolsarano, diputado por dos periodos o senador, se lanza a la candidatura, conecta, conecta con el pueblo, con la sociedad del Brasil. presenta un proyecto, lo califican de extrema derecha, posiblemente sea derecha o de izquierda, o de abajo, o de arriba, del lado que sea, pero está trabajando para sacar del territorio brasilero el gobierno comunista del Foro de Sao Paulo que robó y destruyó ese país madro que venía destruido y logró aglutinar una masa de personas, 55% son, más o menos, cálculo yo, unos 50, 60 millones de personas. Y logró convertir un gobierno de forajidos en una elección popular de expectativas positivas. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Cómo se va a desarrollar? Todavía no sabemos. Pero logró este señor, de la nada, montarse en una campaña y arrastrar a su pueblo con un liderazgo. Le pregunto, a los que me escuchan, ¿cuántas de estas personas tenemos en el país? ¿Los que han aparecido? Ninguno. Quien más se asemeja, quien más tiene la fuerza es la señora María Corrida Machado que lo está demostrando con una valentía extraordinaria. Pero el resto, negocios, intrigas, cerruchadas de patas, de las mesas, chismes, abusos, dinero, etcétera, desorganización, 20 años y no hemos logrado. Brasil en ocho años, ocho no, creo que al 14 años logró desprenderse del forzado Pablo. Nosotros todavía no podemos. O no hemos podido. Por el momento, por el momento. Tengo aquí, vicealmirante, también unas declaraciones del señor Lorenz Alec que, bueno, tienen a todas las redes sociales bastante, o sea, llamó mucho la atención esta entrevista que le hicieron en el diario El País de España y donde él habla, bueno, de una cantidad de detalles, no sé si la pudo ver, donde él habla de que vio presos colgados hasta tres días, crucificados en una reja, como castigo. Imagínense ustedes lo que se está aplicando allá adentro en la tumba. Las torturas en Venezuela son, ¿cómo le puedo decir?, la parte más abominable de este gobierno. Porque los muertos, bueno, son muertos que fallecen en el intercambio público, en la lucha por la libertad, pero cuando ustedes tienen a una persona, lo reduces a una presión, lo torturas, lo cuelgas, le das combate, le partes las piernas, le das golpes por los glúteos, le das golpes en la... lo metes en una bolsa plástica, le inyectas algún... alguna poción que le produce efectos emocionales, lo disminuye, después lo suelta, no comen bien, eso es criminal bajo todo punto de vista. Yo estuve leyendo las declaraciones de este joven, a este joven lo conozco del año 2005 en Valencia, yo fui a su casa en dos oportunidades a dar charlas sobre organización civil para reaccionar en la calle, en las universidades, él era del grupo Jabú o del grupo 13, no me acuerdo exactamente, y tampoco sé si era estudiante de la Universidad de Carabobo o de la Universidad de Los Andes, de todas maneras, eso es irrelevante, y cayó preso, cayó preso porque lo entregó el presidente Santos. Entonces, los argumentos que pueda tener el gobierno de Colombia frente a este joven venezolano en su territorio, que lo deportaron, eso todavía no se sabe. ¿Qué pasó? ¿Qué está ocurriendo? ¿Fue influido por el gobierno venezolano? ¿Fue una petición del gobierno venezolano? ¿Fue algo que ocurrió en Colombia y no se sabe? De todas maneras, eso es algo que hay que tener a un lado porque hay que investigar todo lo que rodea a cada persona venezolana que está en el extranjero. Cuando yo regrese a Venezuela, yo tengo que rendir cuenta por qué estoy exilado. Yo estoy exilado porque fui señalado como terrorista. ¿Cuál terrorismo hice yo? ¿En qué momento? Yo tengo que explicar. Además, yo fui degradado militarmente de vicealmirante al grado de guatanero, o sea, marinero de popa, el que limpa la popa de los barcos. Yo tengo que justificar por qué me degradaron y otras cosas que hicieron. mis cuentas en el banco, mi sueldo, mis posiciones en las unidades navales y militares que estuve como director y como jefe. Borraron el nombre mío de los grandes comandantes de unidades que es un historial que se lleva, etc. Con este muchacho o joven deben haber hecho lo mismo. Bueno, ya tiene como 30 años, sigue siendo un joven, pero hay que averiguar qué pasó. Yo estaba aquí recién llegado a la Florida y él estaba en Colombia y tuvimos una comunicación vía internet, vía Skype en la frontera colombia-venezolana y él estaba ayudando a los estudiantes o manifestantes de los estados andinos, específicamente del estado Táchira que es frontera con Colombia y estaba haciendo un buen trabajo. De repente desapareció. Quizás lo estaban persiguiendo, lo estaban amenazando de muerte porque esa es la manera como el gobierno ha perseguido a estos jóvenes y a muchas personas también, damas inclusive. Pero su declaración nos presenta un cuadro, un perfil de lo que es el gobierno que todos lo sabemos, todos sabemos qué es lo que está haciendo el gobierno pero pareciera que se nos olvida cada día, que lo dejamos atrás cada día porque no es mi hijo, no es mi hermano, no es mi papá, no es mi señora, no es mi hermana, no es el tío, el amigo, el vecino. Usted pareciera que a nosotros no nos va a tocar y resulta que Venezuela desde los últimos 20 años a todos les ha tocado de una u otra manera, bien sea perseguidos, asaltados, agredidos, eliminados físicamente, exilados, perseguidos en la frontera, perseguidos inclusive en el extranjero. Yo he tenido conocimiento que aquí en la Florida han agredido a personas que son perseguidos por el gobierno porque son enemigos frontales del gobierno. O sea, esa declaración del joven Lorenz Salet es el reflejo, el retrato de lo que es el gobierno y solamente al leer esa entrevista nos tiene que mover a la carrera o a la velocidad del rayo después de 20 años a buscar la salida del poder de estas personas. Lo que hacen en España, las cortes españolas, los discursos con los embajadores, las reuniones en otros países, Colombia, Perú, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, los expresidentes hablando públicamente en varios foros mundiales y regionales, todo es perfecto. pero nadie aborda ese problema que la entrevista refleja, que es un espejo de la realidad y hacia ahí tenemos que avanzar. Ya se acabó la paja, vulgarmente hablando, se acabó la pérdida de tiempo y hallamos 20 años esperando que alguien aglutine, pero no damos el paso al frente. Así es, amigos, estamos con Noticiero Panjía ya en estos minutos finales por el día de hoy. Quiero hacerle un comentario mi estimado vicealmirante Enrique Aristilleta Granco, una gran personalidad que estuvo presente en esos, en esa, el derrocamiento del general Marcos Pérez Jiménez y que aún vive y está luchando también como usted y como muchos por una Venezuela mejor, escribió en su cuenta lo siguiente, un gobierno de transición de lo cual hemos hablado aquí en Noticiero Panjía muchas veces usted y yo, un gobierno de transición debería estar formado por personas sin militancia partidista que piensen en el bien del país y no en quienes ganarán las elecciones tendrá que tomar medidas duras tendrá que tomar medidas duras que hay que acometer sin temor a quemarse esto está muy bien ¿no? porque muchos de ellos dicen no, yo ahorita no me voy a meter en eso porque yo quiero ser el candidato transición vayan ustedes ahí a quemarse pero realmente como dice y hemos dicho nosotros aquí es muy importante vamos a trabajar por el país ¿cierto? totalmente de acuerdo con el doctor Aristiguete yo lo conozco he hablado con él en varias oportunidades nunca en estos términos que está hablando en este momento pero sí siempre involucrado en la lucha y en la la organización política para sacar al gobierno sin la fuerza que ya sabemos que no existe pero él ha sido constante en su lucha de acuerdo con él porque la desunión de la oposición política en Venezuela es por el afán de que cada partido político saque la cabeza por encima de nosotros que a la hora de un cambio ellos asumen el control político del país entonces en esa competencia desleal irracional ilícita porque no está legitimada por nadie frente a un ciudadano expectante desesperado es también criminal así es porque engañan al venezolano y ya tengo conocimiento que hay por lo menos 18 presidentes de la transición saben ustedes que la transición no se elige la transición se asume en el momento que cambia el régimen y quienes asumen la transición son los escogidos pregunto escogido por quien eso le iba a decir que no se coge si es la mesa de la unidad estamos fritos si no hay si no hay si no hay si no hay madurez política si no hay desprendimiento y si no hay responsabilidad ocurre lo del 11 de abril el 11 de abril no era Carmona solo era una junta y se metieron unos unos asomados para decir una palabra que todos saben quienes son los partidos no fue ADE yo no estoy definiendo ADE pero no fue ADE fue COPEI y algunos demás se metieron a integrar el consejo de ministro pero ninguno asumió frontalmente la posición de incorporarse a la junta de transición porque no querían sino que fueran miembros de partidos y en ese momento no era conveniente de partidos como tampoco es conveniente ahorita la transición en Venezuela comienza cuando salga el gobierno en el momento que salga el gobierno por la medida que sea ese grupo de venezolanos tiene que ser impares tres no puede ser uno tiene que ser tres cinco siete nueve once trece los que escojan mientras más es más complicado pero no pueden ser de partidos porque entonces en esa transición yo que soy de primera justicia voy a querer ayudar a mi partido con los cargos más importantes de los partidos si soy de voluntad popular igualmente si soy adeco quiero meterlos adeco entonces se va a formar un berenjenal en esa junta de transición que de repente no logra el cometido y se pierde el efecto y regresan de nuevo que es lo grave regresan porque el soporte de esa nueva junta de transición van a ser los militares no hay policías y la sociedad indiscutiblemente primero que toda la sociedad pero si no se organizan y no pelan el respaldo militar esa junta de transición la que sea quien la presida yo le auguro poco tiempo en el poder porque necesitan un respaldo importante que los defienda y los mantenga fíjense lo que pasó con los magistrados los nombraron legalmente democráticamente constitucionalmente pacíficamente como decían ellos y que pasó hay cuatro o cinco en Chile hay cuatro o cinco en Colombia y hay siete u ocho aquí en Miami y tienen que estar comunicándose y tienen que estar negociando las decisiones porque no es la misma que estén colegiadamente identificados y unidos en un sitio Venezuela es lo ideal o lo único pero tuvieron que repartirse en el mundo y en América Latina entonces volviendo el caso del doctor Aristilleta si la oposición política no asume su espacio de apartarse buscar los nuevos liderazgos o los liderazgos capaces de manejar esta crisis para que reestructure el estado fíjense quien le va a poner orden a los grupos paramilitares armados a los grupos de las guerrillas armados qué presidente se va a lanzar a la calle a discutir con qué militares cuál es el liderazgo militar que tienen el problema es muy complejo y no puede ser resuelto en la macolla de un partido porque yo defiendo esto porque yo soy democrático y he estado 20 años aquí no, no, no todos hemos estado 20 años o el tiempo que nos lleva entonces ese desprendimiento es necesario y si no se produce tenemos un elevado porcentaje de fracaso porque no van a tener la legitimidad ni el apoyo popular que requiere esa transición es como un bebé que salga con, nazca con problemas de nacimiento y no tenga la atención médica inmediata el equipo médico que atiende ese bebé bueno, igualmente ocurre en Venezuela como país político no queremos que suceda lo mismo usted lo acaba de decir del 11 de abril porque imagínese usted amigos noticiero Pangea acaba de finalizar gracias por estar allí con nosotros tanto en Pangea FM como en nuestro plataforma nuestra plataforma de YouTube Pangea Digital como siempre Randy Walls en la producción ya de retorno de Los Ángeles ya está aquí entre nosotros en las instalaciones de la emisora frente al micrófono Edgar Paredes noticiero Pangea llegó a ustedes gracias a Humboldt International University Pangea Academy Creativity 305 Copymart Network Solutions a nombre de Tap Out Fitness y Serenata Latina como siempre un gusto vicealmirante unos segunditos para despedirse de nuestro público bueno, gracias nuevamente gracias por la audiencia y la paciencia porque nos escuchan y en la manera como aceptan o no lo que aquí les decimos pero hablando del doctor Aristilleta Granco yo fui designado para el 11 de abril a llevar al Palacio Miraflores ya escritos registrados y purificados políticas jurídicas y constitucionalmente 18 decretos que se iban a firmar en el momento que el doctor Carmona o la Junta de Transición asumir el cargo yo llegué al Palacio Miraflores a las 9 de la mañana del día 12 a entregar a entregar ese documento porque el día anterior el doctor Carmona no estaba en el Palacio estaba en Fuertetuna y a Fuertetuna no se podía entrar en ese momento bueno el espectáculo que yo vi el escenario dantesco de peleas intestinas agresiones no me refiero puños es más que todo era una discusión verbal oral pero con gestos bastante violentos entre las diferentes facciones políticas que en ese momento esperaban un cargo o esperaban una posición política inclusive las personas llegaban con las cosas escritas cartas al presidente Carmona uno que yo le dije tío no te pido nada para mí ayúdame estas personas 7 ministros en la carta casualmente yo agarre el papel ese para leerlo y me quedé con el papel me quedé con ese documento y así a las una de la tarde me fui al palacio porque no había forma y manera de que se pusieran de acuerdo ni los que estaban afuera ni los que estaban dentro del despacho presidencial eso se puede repetir así señor así que esperamos que no bueno como siempre gracias ya llegó nuestra querida Adriana Pérez con su programa en positivo luego a las 7 tendremos dos generaciones a las 8 Eduardo Serrano con su programa y a las 9 de la noche tendremos a Leonor Mendoza con Mujeres en Acción gracias y en la fiesta gaitera a las 10 de la noche gracias como siempre un gusto buenas tardes buenas tardes buenas tardes gracias saludo para todos panjiafm.com presentó noticias